¡Ah, mamá! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Papá! Camina ¡Mami, camina! ¡No! ¡Está rojo, Diego! ¡Me tiraste arena! Eh... ¡Pobrecito! ¡No puedo comer con eso! ¿Se puede? No, no puede ¡Papá! ¡Aí está! ¡Papá! 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 ¡Papá, ayúdelo! ¡Qué extraño, eh! Sí, lo sé Ya ¿Quién venga para acá para llevarlo a Londres? Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está? ¿Qué pobrecita hay? Ya ven acá